Bienvenidos a todos a la edición de Bea Foto Live Talks Hoy en conversaciones con artista La fotógrafa mexicana Flor Garduño Conversará con la periodista cultural María Paula Zajarías Sobre las particularidades de su obra Flor Garduño es artista, fotógrafa Vive y trabaja en México A lo largo de su carrera como fotógrafa Ha recibido reconocimientos importantes Entre los que se destacan El Fondo Federal Suiza para la Cultura Berna Suiza en dos ocasiones El premio Kodak Alemania por su libro Testigos de Tiempo Y Fotodistritic News Otorgado a la edición Inner Light Como el mejor libro de la fotografía de desnudos Además de haber participado En numerosas exposiciones colectivas E individuales Su obra se encuentra En las colecciones de importantes museos En el mundo Esperamos este año El año que viene Si la Feria Física Tener la Flor en Buenos Aires Fotos Y María Paula Zajarías Y María Paula Zajarías Es licenciada en periodismo Por la Universidad de El Salvador Con un máster en historia del arte argentino Y latinoamericano Gestora y cultural Y docente de la carrera de periodismo Es periodista especializada en artes visuales Y colabora con el diario La Nación Y el cronista Entre otros Y tiene varios libros publicados Como Estado del arte Y Entrevistas con el arte Gracias Diego Gracias Vero Y bueno Gracias Flor Garduño Qué placer Encontrarme con vos Y con tus imágenes Y con tus libros Justo hoy estaba Acá tengo El que te comentaba Que conseguí Una maravilla Tus libros Cómo viaja tu obra De esta manera Este libro Me pareció Sensacional La síntesis De tu obra Pero también El preciosismo Que está Publicado Bueno Primero que nada Gracias Por invitarme Por pensar Estaba leciéndoles Antes Que pues Hay tantos fotógrafos Tan Tan Increíbles Hoy en día Que bueno Se me hace Muy bonito Que piensen Hayan pensado En mí Me gusta Mucho La Argentina He trabajado Ahí Con algunas Exposiciones Ese libro Se presentó En Buenos Aires También Hace algunos Cuando salió Se presentó Y también El libro De testigos Del tiempo También se presentó Ahí En el Museo De Bellas Artes Entonces Tengo muchos Tengo muchos Amigos Fotógrafos Organizadores Entonces Muchas gracias Por haber pensado En mí Y en mi obra Gracias Gracias a vos Veía el libro Tengo la suerte Que lo pude comprar En una tienda De libros usados Y tengo la suerte De que viniera firmado Por vos En el año 2003 Así que calcula Que por entonces Habrás andado por acá Yo creo sí Yo creo sí Porque más o menos Fue el año Que Ay no No sé No me acuerdo Pero Cuando se presentó El libro De Flor O Inner Light Yo no fui Ah Al que fui Fue al de Bellas Artes A Testigos del Tiempo Pero cuando se presentó El libro Yo no tuve La fortuna De ello Bueno Acá Voy a empezar A compartir Pantalla Para hablar De tu De tu obra Viéndola Disfrutándola Porque si hay algo Que tiene tu obra Es esa Esa belleza ¿No? Que es un concepto Que a veces parece Que en el arte Contemporáneo Ya no No importa tanto Pero Pero en tu obra Sí Es profundamente Estética Bueno Qué bueno Que lo veas así Para mí ha sido Este El me hacer Más que nada Mi búsqueda Es Sobre todo Estética ¿No? En donde Yo Primero que nadie Este gozo Con la belleza ¿No? Que puedo ver Que puedo encontrar Porque pienso Y siento que La belleza De alguna manera Nos cura El alma Claro Mira Nos quedamos Como medio Mudos Viendo 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 todas Tus Tus Series Voy a poner Otra Esta es De trilogía O de Porque tu obra También se ordena En libros ¿No? O al menos Así Me parece Sí Para mí Es una manera De trabajar El libro Para mí Como fotógrafa Es la máxima Representación De la fotografía Es Para mí Es La cereza Del pastel ¿No? O sea Porque Si no existen Libros La fotografía No vive Y Para mí Es interesante Articular Lo que estoy Haciendo En proyectos Entonces Esto que estamos Viendo Es el proyecto De Testigos Del Tiempo Que fue Lucha Cultural Y resistencia Cultural De los pueblos De América Latina No es un libro Nunca fue un libro Pensado A nivel Etnográfico Pero Igual Con el tiempo Uno va a dejar De serlo Pero sobre todo Es Un libro De sorpresas Un libro De descubrimientos Un libro De De realmente Ir a Ir a escarbar Las bellezas La cultura La riqueza De nuestros pueblos Sobre todo En las partes Altas Que es Los altos De De América Latina Que es Donde Yo he Encontrado Que las Las culturas Guardan Más Las tradiciones Claro Como si estuvieran Esa lejanía Geográfica Conservara Un poco Las características De la cultura No permitiera Que se disuelvan ¿No? Como en el Llano Sí Sí Y aún así Bueno Totalmente Inmersas En este Sincretismo De todos modos ¿No? Siempre Con el Sincretismo Pero en donde Tú no sabes Dónde empieza La cultura De las raíces Culturales De los pueblos Y dónde Entra el Sincretismo Con los pueblos Y los Conquistadores ¿No? Pero Sí Encontré Esto En América Latina En las partes Altas Es donde Tú puedes Encontrar Cosas Más Sorpresivas Rituales Sorpresivos Tradiciones Creencias Bueno Yo le estoy Hablando Del 92 Bueno Claro Antes El libro Salió en el 92 Pero Mis Proyectos Tal parece Que son De siempre De 7 años ¿No? Y acá Parece como Si vos No estuvieras ¿No? Como que Si fueras Un 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 alma Con una Cámara Pero Desaparece ¿No? Qué bueno Que preguntas Sobre esa foto Porque Yo conocí A un Un pintor De origen Ecuatoriano Que es Guayasamín Que vivió Mucho tiempo Aquí en México Y Un día En una exposición Comenté Que yo iba A ir a América Latina Quería hacer Esta Resistencia Cultural Porque quería Hacer este Proyecto Y él un poco No es de broma Pero me Dijo Bueno Si quieres Hacer este libro Que Por lo que Me cuentas Es muy Ambicioso Y ojalá Que saques Una cosa Maravillosa Tendrías que Empezar Tu viaje Por Ecuador Y tendrías Le digo Sí Porque lo único Que me preocupa Bueno En aquella época Yo era muy Aventada Y hice Cosas absurdas Como Viajar Diez o Doce horas Sola En un Volkswagen Donde no había Nadie Ni nada Y así Igual me iba En las sierras Pero todo el mundo Me dijo Ve que te abre Caminos Para que te dé Protección En este Proyecto Y sí Para mí Tuvo un sentido Y Fui a Ecuador Fui a este Pueblo Busqué Al Chaita Marcos Lo encontré Le pedí Le pregunté Hablaba muy poco Español Pero su Asistente Hizo la traducción Y me dijo Que sí Que comprara velas Que comprara flores Que comprara Fruta Y que regresara Yo En la tarde Y ya Regresé yo Fue así De las seis De la tarde Y pues Nos dimos Un encerrón De seis De la tarde A siete De la mañana Sin salir Y durante Esas doce horas Estuvo rezando Estuvo cantando Estuvo Limpiándome Con fuego Con humo Con copal Estuvo rezándole A la Madre Tierra Al Papá Fuego Representados Por piedras Y por montañas Y por montañas Fue realmente Una ceremonia De abrirme caminos Y de protección Maravillosa Y esta foto Fue a las seis De la tarde A las seis De la mañana Ya estabas Curada ¿Eh? Ya estabas Curada Digamos Ya estaba yo Así Increíblemente Limpia Claro Este A las seis De la mañana Empezaba Entrar La luz Y yo Realmente Tomé La laica Y era Una Exposición Me acuerdo Que era Un Un Trentésimo O sea Bastante Largo Pero Así Me puse Hincada Me abrí De piernas Me senté Me abrí De piernas Me recosté En las rodillas Para tener Un poco De estabilidad Claro Tenías un pulso Y ahí empezó El viaje A América Latina Qué hermosura De historia Y claro Con esa limpieza No te temblaba El pulso Ni medio milímetro Estabas No Y además Le dije Que si ya era todo Dice No pero Falta Me dijo él Pero Como esa de las ocho Le digo Este Obviamente O sea Uno tiene que dar Un Una colaboración Y todo No Porque no te lo Obvio Y yo le decía Qué más puedo hacer Por usted Porque ha sido Tan maravillosa La ceremonia No es que todavía No termina Pero primero Si me puedes invitar En el mercado Un plato de pollito Podemos Comernos Un pollito Y después Te voy a ir A lavar Y a dónde Me va a ir A lavar Taitita Aquí a las cascadas Para que quedes Bien Bien protegida Bien Bien limpia Vamos a las cascadas Entonces le pregunto A su asistente Que dónde eran las cascadas Eran a cinco horas En carro Por la sierra Y yo le dije Y yo le dije No Petito Ya me siento fuerte Me siento limpia Le agradezco No quiero que se Estrese más De veras Te llevo Y te doy Tu limpiadita Le digo No Eran cinco horas O sea Eran diez horas Y andas a ver Cuánto duraba La limpiadita Sí No No Deja tú Las cinco horas Para la gente De los altos No es tiempo Me dijeron Que yo iba a un lugar Y me dijeron No Está aquí como a media hora Atrás de este cerro Está Este bar Y más o menos No Media hora Una hora Pues yo iba en carro Y ese viaje Duró cuatro horas En unas barrancas Espelucinantes Y que a ese pueblo Yo llegué Temblando Y después me dijeron Los del pueblo Que cada semana Se desbarrancaba Un camión En el camino Ay no Dios mío Bueno Por suerte Estabas bien Limpita Y protegida Por el Taita Marcos Sí Que llegaste A destino Pero Y todo Y todo Y para acabar Esta historia Del Taita Marcos Después Cuando terminé La última foto Que la termina Aquí en México Para terminar Este proyecto De Testigos del Tiempo Me fue genial No tuve Ningún problema Estuve protegida Porque estuve Protegida Con los paramilitares En Guatemala Que nos pararon Y nos tuvieron Detenidos Cuatro horas Y yo Como si No existiera A todos Les pidieron Pasaporte A todos Bueno a todos Éramos Éramos tres A los dos Hombres que me Acompañaban Fotógrafos Les preguntaron Les preguntaron Les pidieron Todos Yo como mujer Y la que Fui A trabajar Era yo Entonces Me putearon Cuando salimos De ahí ¿No? Dijeron que Ellos nada más Habían ido A acompañarme Y a ver Si sale una foto No sé si va a salir La foto De ese lugar Se llama Todos Santos Es en Todos Santos A ver Si está Por ahí acá No sé si la tengo Voy a Voy a Volver a compartir Una mujer Con un magui En la cabeza No sé Si estaría En esta carpetita No sé Pero bueno Si sale Te digo Cuál es Pero realmente Estuve muy protegida Esta foto Que están viendo ahí ¿La anterior? De la anterior Del Cristo Ah, sí Es un trabajo Muy temprano Lo que te iba a preguntar Respecto de lo que Estabas diciendo Era Por un lado ¿Cómo había sido Moverte Por el mundo Convertirte En la fotógrafa Importante que sos Siendo mujer ¿No? ¿Alguna ventaja Hubo? Todas 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 Ventajas Bien Todas ventajas Todas las ventajas Porque he sido invisible Este No llamo la atención No te han competido Demasiado Por ser mujer Por ser mujer No 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 La gente No tiene confianza Inmediatamente Claro Todas En el plan De los desnudos Creo que no ha habido Ni una sola mujer En mi vida Que yo le haya pedido El favor De desnudarse Y todas Han aceptado Claro Y hemos estado En situaciones Tan íntimas Tan personales Que si yo hubiera sido Un hombre No creo de haber entrado En las profundidades De las modelos Claro Ahí está No Estoy feliz De ser mujer No Claro De ser mujer Pero no has sufrido Esa Es sentirte Por ahí Que no tenías Las mismas oportunidades Que un fotógrafo Hombre En el circuito En las ferias En las exposiciones Siempre he tenido Muy buena suerte Y bueno Taita El Taita El Taita Ah Mira Me siguen viendo Los caminos Siempre Siempre He estado Protegida Toca Madera Toca Sí Y algo Qué hermosura Es una hermosura Tan grande La de tu obra Te pedí Va a preguntar Esto Por ahí Más en En esta serie Estás presente Como Nada más Regresate A la foto De la El águila Esta Esta fue La única foto Que un hombre O sea El marido De ella Me trató Mal La única vez Estaba Yo Por tomar La foto Todavía ni las tomaba Estaba por tomar La foto Y llega El hombre Que eran Los que Trabajaban Con las águilas Reales Y dijo Que qué pérdida De tiempo Siempre Los fotógrafos No Y así Tratándome Muy mal Entonces De esta foto O sea Nos trató Tan mal A su esposa Y a mí Que su esposa Solamente Aceptó Esta foto La primer foto Y ya después Dijo Lo siento Estoy muy mal Con esta Venida Del Siapio Ya no voy A hacer nada Pero mira Fue un regalo Fue la única foto Regalo Le dije Cuando te diga Tres Sueltas La La Y Y yo todavía No regresaba A la cámara Pero yo tenía El disparador En la mano Y Y cuando estoy Volviendo a la cámara Con el disparador En la mano Oigo El El bolido El vuelo Del pájaro Y Y Y presioné El El disparador Entonces Aún en esa situación De estrés Con este hombre Mala onda Sí Tuve la Tuve la La fortuna De tener esta foto Después Después llevé Esta foto Como A los 15 días A regalarle A esta A esta amiga Que después Quedó mi amiga Y el tipo Lloraba Y se me Hincaba Pidiéndome Disculpas Y que él me decía Pero Yo no sabía Quién eras Y yo le dije No necesitaba Saber quién era Soy No, claro Y como ser humano Me trataste De mierda Claro Me trataste muy mal Y no tienes por qué Ser tan arrogante Y dices Sí Nunca me habían dicho eso Le digo Yo creo que te hacía falta Y ya Y ya es curioso Que en todos Tu galería De retratos Son Inmensa mayoría Las mujeres Las que elegís Para retratar Pues sí Bueno De desnudo Sí Pero en retratos Este Tengo mucho retrato Para el libro De retratos Que estoy haciendo Hay de todo No Tengo una preferencia Pero En el cuerpo Sí Tengo la preferencia Por Por el Por el género Femenino ¿No? Y Bueno Has trabajado Con grandes cámaras Y también Has trabajado Con tu pequeña Leica En estos viajes Para acercarte De una forma Discreta O siempre te moviste Con todo un equipo Enorme Ay Me da risa Este Siempre he trabajado Con 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 Rollyflex La vieja Rollyflex La Haseblad Y La Icra Y un Tempie Nada más Nada más Entonces hay una foto Que tú mostraste Al principio De una mujer Desnuda Con una sábana Blanca Que es una de las fotos Más Más celebradas De mi trabajo Bueno Esa foto Ha sido Muy celebrada A nivel Internacional Y hace Varios Muchos años Hubo Hubo Un workshop De Cómo Los fotógrafos Toman Sus imágenes ¿No? Y a mí me contaron Que en ese workshop Hicieron Todo Un Una Exposición Un maestro Hizo toda la exposición Cómo había sido hecha Esa fotografía Cómo las luces O escribí Todo En mi vida He usado un flash En mi vida En mi vida He hecho Una foto Con luz Artificial Aparte Las fotos Que he hecho Con las velas Entonces Me Me dijeron Toda una historia De cómo había Yo tomado Esa foto Que me daba risa ¿No? Y Inclusive Esa foto Era tan emocionante Que cuando La tomé Y le Y le pregunté A la chica Que si podía Tomar la imagen Por ser mujer Yo No corrió Y se tapó Lo hubiera hecho Pero así Me dijo Tómela Pero rápido Porque si se enteran En los del pueblo Es esa Esa Era una maravilla Es una belleza Entonces Tómela Esa y una de espalda Que las dos Fueron maravillosas Y antes de tomarla Estaba yo Tan nerviosa Con eso De que tú hablas De los grandes equipos Y grandes cosas Que se me cayó El lente No Pero afortunadamente El lente Estaba en la hierba Y no le pasó nada Estaba yo tan nerviosa Que Me tenía que ¿No? Las manos Me temblaban De ver la situación Y el permiso Y me decía Apúrele Porque ahí vienen En unos niños Ah Y vos querías Esa foto Ya la tenías vista Ya la tenías En tu cabeza ¿No? No Me la encontré Claro Pero digo En el momento En que se dio la foto Y se te caía el lente Pero vos ya Esa foto La tenías Sí Y además Yo estaba Arriba Este es un Casi como Foso Donde se bañan Estas mujeres Y que se vayan Así Semidestidas Claro No hay esta desnudez Precisamente Porque Es el lugar Donde se bañan Las mujeres Y los hombres En el pueblo este ¿No? Entonces Cuando me dijo Sí Apúrele Pero a lo lejos Venían unos niños Y Y la emoción De verla Que porque También Muchas de las fotos Maravillosas Que yo he visto No las he tomado ¿No? Ah Claro Entonces Bueno Cuando me dicen De las grandes cámaras Es bueno Pues es mi Hazella Y mi Laika Mi Laikita Y ahora Últimamente He tomado algunas Con el El teléfono Que es genial También También Claro Entonces Realmente Me importa Muchísimo La técnica Pero también Soy Open mind En el que Hay que aprovechar Lo que hay Lo que está saliendo Pero Lo mejor Que hay Todavía Esta foto Le falta un personaje Hay que hacerla Mací Acá estoy viendo Que está como Agrandada Esa foto Sí Es Porque si no No está Completa Claro Es una Digamos que La fotografía Es el resultado De estos Pequeños Milagros Que ocurren Ese instante De magia De la luz Y tener la cámara En la mano Pero por ejemplo Ustedes van a ver Que acá atrás Hay un personaje Que lleva Una leña Ahí Eso es el regalo De la vida Eso es el regalo De la foto ¿Ven? Sí 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 Yo estaba Trabajando Con estas Con estas mujeres Porque ellas Estaban tejiendo Abajo de este Arbol Estaban tejiendo Una Una malla De pesca Una atarraya Entonces saqué Una foto De la atarraya De una de ellas Este Tejiendo la atarraya Y ya cuando Nos íbamos Al pueblo Volteé Vi a las dos Chavas A las dos mujeres Maravillosa Pero después Vi que salía El regalo Que era allá atrás Que es la tensión Que hace De la foto Hay un triángulo Perfecto ¿Ven? Perfecto Sí Entonces Esas son las cosas Que yo veo Igual Las personas Que ven Mis fotos No lo ven Pero sí se siente Sí Es como un instante Totalmente poético Si tú quitas Con el dedo O imaginariamente Lo tachamos De atrás La foto se cae Claro Sí, sí Es el que El que pone En equilibrio Toda la La composición En equilibrio Y en tensión Entonces Cuando Cuando estás Tomando fotos O cuando yo estoy Tomando fotos Y estoy realmente ahí Es cuando tú Te puedes dar cuenta De que si la foto Que tú querías Es O la que Es otra Es otra totalmente Diferente Claro Y hay que estar abierto Sí Exacto Bueno Y acá Lo que voy a mostrar Ahora Es Un poco Tu Tu valijita Hablábamos Antes Que lo que Te nutre El alma Es la pintura El arte El arte En todas Sus formas Acá estamos Viendo Acá estamos Viendo a Caravaggio Y estas Estas luces Que después Vamos a adivinar Cuando veamos Tu Este Sánchez Cotán Estos bodegones Este Sánchez Cotán Sí 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 Y acá vemos Después Vamos a ver Tus homenajes Pero Me interesa Recorrer un poco Lo que hay En tu En tu Valijita visual Acá estamos viendo Un bodegón Con toda esta Quietud Este intimismo Las cosas Que Esta sobriedad Que después También vemos En tus propios Bodegones Hopper Este Este silencio Medio místico Bueno Este es Rembrandt Si no me equivoco Rubens De Quirico También Estos espacios Metafísicos De extrañamiento Que después También vamos a adivinar En tus Fotografías Ya vamos a volver A ver Ahí está Este Este personaje Con cabeza de pez Que es de Del Jardín de las Delicias Del Bosco Este grabado Este hermoso grabado Es Rembrandt Bueno Sí Las No sé No sé si me puedo Detener un poquito Sí Sí Enraba del Bravo Que no te lo había comentado Yo cuando Mi maestra Fue Cati Orna Sí Maestra Húngara Refugiada En la Guerra Civil Española Y en la Segunda Guerra Porque era Era judía Total Llega a México Y Con una riqueza Impresionante Y un bagaje cultural Impresionante Cati Orna Yo me formé Con Cati O sea Ella me abrió La posibilidad De entrar A la fotografía Porque yo Antes De conocer a Cati Orna Estaba estudiando Artes Visuales O sea Yo desde Desde que Me recuerdo De los cinco años Yo siempre decía Que yo iba a ser Pintora Y siempre me Me decía ¿Y qué quieres ser Como todos los niños Cuando sean grandes De yo? Pues en la mañana Voy a pintar En la tarde Voy a ser Bailarina Ajá Y en la noche Me voy a ir Con mi novio Ah muy bien Ya lo tenía Todo programado Nada más Que me desvieron Algunas Algunas Preferencias Entonces bueno Mi vida Toda mi vida Estuvo basada En el amor A la pintura Estuve En el colegio De San Carlos Donde Estuve Con Con mi maestra Cati Orna Y después De que estuve Dos años Con Cati Orna Y yo Y yo creo Que ahí Tuve la formación Visual ¿Cómo componer? Ella decía Ustedes tienen Que componer A la toma No empiecen A tasajear El negativo En el cuarto Oscuro Hay que Componer Y ya Dejar Todo Como va a ser ¿Sí? Entonces realmente Y había Nos daban Un rollo De dos Exposiciones Porque usábamos La Rolling Flex Son dos Exposiciones Entonces Teníamos que Hacer lo mejor Posible Con dos Imágenes En una semana Bueno Bueno Entonces fue Fue una Fue una Una formación Muy Muy Vida Muy inteligente Este Muy practicada Por la autora ¿No? Y después De dos años Yo entro Tengo la oportunidad De Estar con Andares Bravo Como asistente Entonces yo Era muy joven A ver Cuando nos empieza A dar Los meses Pasaron Y yo estaba Esperando Que don Manuel Me dijera Algo Algo así Como me decía Cati ¿No? Claro Y entonces Un día Don Manuel Acabamos De terminar Y siempre Nos tomamos Un tequila Y llega Con un Libraco Enorme Y me dice Usted es Bastante necia Ya vi Y yo Creo que está Entusiasta Sigue Así Es bastante Necia Y si quiere ser Fotógrafo Si Si quiero ser Fotógrafo Si Si me lo imaginaba Pero Así Así Como ustedes Los jóvenes Me dice Bueno Y yo que estaba Esperando Y le hacía Varios meses Que me dijera Un tip Algo ¿Cuál era Alguna lección Como me hacía Cati ¿No? Y porque nada más Era asistente Y revelaba Y limpiaba Y traía los negativos Preparaba químicos Y nos empezó A imprimir Entonces Un día Me dice Bueno Como veo Que usted No está Antenecia Y está Obsesionada Con la foto Le voy a enseñar Algo De lo que usted No sabe Bien Entonces llega Con un enorme Libro Y era El Caraballo Ah Entonces Lleves ese libro A su casa Ve a mí Quédelo bien Trate de leer Entender Qué Antes de que no entienda Algo No me lo traiga Total Estuve estudiando Lo estuve viendo Entonces Ya lo entendió Más o menos Lo regreso Sí Don Manuel Entonces yo pensé Que me iba a decir algo Entonces me dice Bueno No, no Me estoy Me estoy equivocando Perdón El primer libro Que llegó Es con el Rembrandt Veo el Rembrandt Lo estudio Lo veo Se lo regreso Me dijo Ya lo estudió bien Sí Bueno Entonces ahorita Le voy a enseñar El mero mero Y saca El Caraballo Entonces Ahí Fue como Un shock De adrenalina Cuando empiezo A ver La luz Claro Que no solamente Son las imágenes Es la luz Entonces Esa para mí Fue la gran Gran Lección Que tuve De Álvarez Bravo Que Que colaboró Para mi formación Como fotógrafa Entender La luz De que ver Al Goya Rembrandt ¿No? A todos estos Dores ¿No? Que nos han enseñado La luz ¿No? Entonces Este Bueno No sé de dónde salió Toda esta historia Pero bueno De mis dos maestros ¿No? De sus dos maestros Este es La Una Una de las Un homenaje a Rembrandt Que hice Sobre un Un Pequeño Un grabadito Pequeñito Pequeñito Que a propósito Don Manuel Tenía Porque tenía Una colección De grabados Y Don Manuel Tenía Un grabadito De Rembrandt Y bueno Este es Un homenaje A la luz De 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 estos Grandes Escritores ¿No? Del Caravaggio Es Es maravilloso ¿No? La El negro Más negro El blanco Más blanco Y en el medio Es infinito El blanco Nunca El blanco Nunca lo dejo Totalmente blanco Porque Se hace un hueco En el papel Ah Entonces Es el blanco justo Justo Justito Esto que estamos viendo Ahora Es un homenaje Que hice De De Caponigro El fotógrafo Americano Sí Paul Caponigro Que un día Vi una foto De él Una vez Vi la foto De él En una casa De un coleccionista Me Me Conocionó Y como dos años Después Hice Este homenaje A él Y fue muy interesante Porque Cuando estaba yo Haciendo el homenaje Cuando lo estaba haciendo yo En mi estudio Este Por fortuna ¿Eh? No quise ir a ver Lo que era la foto Porque está publicada Y la puedes encontrar Y la puedes encontrar No quise verla Solamente me quise quedar Con la emoción De lo que a mí Me había quedado De dos años anteriores Al ver Su manzana De Caponigro Entonces Hice mi versión En su homenaje Porque hay homenajes Esto es Exactamente Este es un Dapré Es a partir de A partir de Son homenajes Que es a donde Yo hago la diferencia Hay fotos Que son a partir de ¿Sí? Y otras Que es exactamente El mismo personaje El mismo sujeto Haciendo un A partir de Porque también En esa época De Don Manuel Aparte de haberme sacado Estos grandes Pintores Los maestros De la luz Me sacó Un libro Muy interesante Que era Los Daprés A partir de La historia Del arte De la fotografía Entonces Salían Daprés Que habían hecho Ache Que había hecho Man Ray Que había hecho Este Un día Bueno Varios Grandes fotógrafos Cómo habían hecho Sus homenajes También ellos Y cómo Los grandes Como Rembrandt Y Rembrandt Y Vermeer Y Vermeer Y todos ellos Los homenajes Que ellos hicieron Los Daprés Que ellos hicieron A su vez Claro Acá Justamente Estamos viendo El de Sánchez Gotán Sánchez Gotán Que es este Este Pintor De bodegones Español Y la obra En la que te basás Que vimos Que fue la primera Que vimos recién En la parte de atrás Dice Original De los demás Como que esta repetición De esquemas compositivos Es una práctica Tan común Que hasta se anotaba Atrás de la pintura En el 1600 1700 1800 Y que bueno El eterno retorno De las imágenes De la historia visual De la humanidad Y bueno Y tú ves Picasso El más contemporáneo Picasso Con todo el arte africano Bueno aquí está Un homenaje A Kentrich Ah bueno Respecto de esta Imagen Que está relacionada Con el collar Quería hablar De tu collar Que vos tenés Una línea También Este es un collar De plata Pero el homenaje Es a A Vermeer Con el La perla Con la El arete de perla ¿No? Sí, sí, sí Pero el mío Es un collar De plata Que es un pez Claro Y vos tenés Una línea De joyería Esto contémoslo Sí Tengo una línea De joyería Que la Bueno Mi madre Era joyera Entonces Bueno Todas Todas las fijaciones Que tiene uno Este Son definitivamente Adquiridas En los seis Primeros años De tu vida ¿No? Claro Al menos para mí O sea Yo nací De una madre Que era Era joyera Y siempre tuve La fijación Por la Por la Por la Por la pintura Y mi padre Todas las Mi padre Tenía una retina Reflex Y Y siempre Nos sacaba Fotos En las noches A veces Una vez Al mes Una vez Cada dos Tres meses Nos hacía Sinito Entonces yo veía A mi papá Con el entusiasmo Con su cámara Entonces también Ahí Se van juntando ¿No? Va siendo uno Como tú decías Al principio Tu maletita Claro Tu maletita De 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 tesoros ¿No? Entonces Bueno El homenaje Álvarez Bravo La foto que veíamos Antes Una imagen Increíble Obviamente Cada quien Con su luz ¿No? Yo tengo otra luz Otra luz No Pero era Este Y bastante Espontáneo Porque Ni tan siquiera Fue premeditado Sino que Aquí en México Todavía En esa época Todavía hay Pero ya en la calle Es muy difícil En esta época Que tomé esta foto Todavía Todas las mujeres En la calle Iban con el torso Desnudo ¿Sí? Y Y ya Se ha perdido Porque Los sacerdotes De la iglesia No dejan Entrar a las mujeres Si no llevan Un horrible Delantal O una cosa horrible Claro ¿No? Entonces ya Se ha alterado Toda la cultura Pero Con toda la naturalidad De De cientos de años Las mujeres Ahí Hace muchísimo calor Y siempre van Con este enredo Que Que está hecho En tela ¿Sí? Maravillosos Hermoso Y Y van con el torso Desnudo Qué genial Y esos bichos Y esos bichos Es lo que venden En el mercado Para comer O es lo que comen En la casa Ay Dios No Son ricas O sea Es una cuestión cultural Porque por ejemplo Tienen proteínas Y Y Y son menos depredadores De poner Cinco vacas En una hectárea Claro En una hectárea Tienes que quitar Todos los árboles Claro Para Para que Para que Un Cinco vacas Máximo O tres vacas Puedan pastar En una hectárea Y tienes que devastar Los árboles Los cerros Claro Matar los árboles Sin embargo En esta zona Cultivan Y hacen No No cultivan Sino que Hacen imposible Que las iguanas Se reproduzcan Y las cuidan Y después Ellos comen De las iguanas Que es una carne Muy deliciosa Yo la probé O sea No Sin intención Claro Pero me Me ofrecieron Un tamal Este Con una carne Deliciosa Que yo pensé Que era pollo Y era iguana Ay Bueno ahí vimos Las tres gracias Acá estamos viendo Magritte Tu homenaje A Picasso Bueno acá Tenemos preguntas Del público También Que preguntan Bueno ¿Dónde podemos ver Más obra tuya? Pregunta De Eugenio Alfonso Donde En tu página web Estabas Básicamente Todo tu Tu trabajo ¿No? Sí bueno En mi página web Está casi Todo mi trabajo Este Estoy produciendo Muchos En los últimos años No pongo Todo Porque pues Sería Muy Un poco Aburrido Poner todo Entonces Pongo Lo más Representativo Pero Mi sitio web Está Mi El contacto Bien Acá otra pregunta De Mirta Hending Pregunta ¿Cuáles son tus próximos Proyectos fotográficos? Creo que estuvimos Adelantando ¿No? Un poquito Sí Tengo 40 años Haciendo Un proyecto Como les decía Al inicio Que yo trabajo Por proyectos Desde hace 40 años Tengo el proyecto De retratos El proyecto De retratos Ya está Muy avanzado Y son Retratos No solamente De gente Conocida Famosa Sino más bien De gente Que yo he admirado De pintores De fotógrafos De arquitectos De cineastas Que yo he admirado O de personas Que me han ayudado En mi desarrollo Porque ha habido Mucha gente Que me ha ayudado O sea Cuando tú dices ¿Cómo has hecho Para estar A nivel internacional? Pues He trabajado Mucho Pero también He dado Mucha continuidad Cuando tengo Un trabajo Me piden algo Lo entrego Inmediatamente Creo Ser bastante Profesional En ese sentido Pero lo que Es muy interesante Es que ha habido Mucha gente Que me ha ayudado Entonces Son gente Que me han ayudado Son amistades Que Que me han formado Son personas Que he admirado Por ejemplo Vas a encontrar Un Tapies Que no era Mi amigo Pero Tapies Era El Dios Cuando yo entré A San Carlos Era el Dios Y con una amiga Pasaron Años Y años Y esta amiga Dio la casualidad Que trabajaba Con el hijo Del Tapies Y ves Todo se hace Lo que es interesante Es que uno Tiene que desear Claro Y eso es lo que a mí Me ha pasado En mi vida Que yo deseo Algo Y tarde o temprano Pasa El mundo Conspira Para Para cumplirte Los deseos Sí Sí O por ejemplo Veo He visto Soy amante De escuchar Blues Jazz Más que Blues Jazz Y la casa discográfica Para mí Más respetable Es ECM Records Es una Es una casa discográfica Alemana Que tiene Portadas Sobre todo De fotografías Maravillosas De De grandes músicos Como Humberto Gismonti Salud Sí Kei Chavez O sea Todos los músicos Que me han Acompañado En mi vida Por ejemplo Para decirles Una vez Dije Ay Algún día Algún día Me gustaría Que me invitaran Para alguna portada De De esta casa ¿No? Y pasó Que Que De casualidad Bueno No de casualidad Veo que En Lugano Hay Se va a presentar Egberto Gismonti Que adoro La música De Egberto Gismonti Voy Me presento Él hace Como que Si me conociera De toda la vida Y me dice Y me dice Hola ¿Cómo estás? La familia Digo Ay Qué bueno Que me recibes ¿No? Así como Cualquiera Del público Y resulta Que yo Lo conocía De 20 años Porque yo Soy radioeducadicta Aquí en México Es radioeducación Que es una maravilla De Radiodifusora En donde Donde conoces A todo el mundo Viví 20 años En Suiza Y todo el mundo Me decía Pero ¿Cómo conoces A esta Miriam Nakiba O Trilu Gurtus O Cualquier tipo De música Porque me Me formé En radioeducación Cuando voy A El Cuarto Oscuro Como radioeducación O sea Que está Alberto Gismonti Y lo he oído Tanto En Mi Cuarto Oscuro Que le dije Oye Perdona No me conocen Pero te he escuchado Tanto Desde Mi Cuarto Oscuro En México Que no podía irme Sin decirte Hola Y que Y te Y hago tu música Claro Pásale Pásale Y empezamos a platicar Y el tipo Me invita a desayunar Al día siguiente Y voy al día siguiente Y empezamos a platicar Le llevo Mi obra Y me dice Está genial Eso lo tiene que Esto lo tiene que ver Este Alfred Eiger Y le digo ¿Quién es? Es el dueño De ECM Records Ah O sea ¿No? Ay Como riendo Entonces Me presentó Le mandó el libro A Eiger Eiger me habla Por teléfono A mi oficina Y me dice Que 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 le encantaría Trabajar conmigo Que si podría yo Trabajar con él Y por ejemplo Hice Hice una portada Para Salud Sí Su músico De ustedes Que es muy Es de ECM Records Salud Mira Sí Le hice una portada A Salud Sí Le hice una portada O una dos A Gismonti He hecho A Jack Gárbara Pero así Pero así nada más Ves Como Los caminos Del Señor Son muy Muy Misteriosos Y sí Y sí Qué maravilla Bueno Sigo con las preguntas Del público Que un poco Preguntan por tu técnica Dice Si modificas Si modificas los colores Si procesas las imágenes Vos Si retocas las imágenes Después de la toma Me pregunto un poco Me quedé con la cuestión De componer en la toma Sí Compongo en la toma Quito todo Como decía Katy Todo el superfluo Que durante seis meses No supe que era el superfluo Porque pensé que era algo técnico Y al final le dije Katy ¿Qué es el superfluo? Dice Lo que te Lo que te Sobra Lo superfluo Entonces durante seis meses Yo quería saber ¿Qué es el superfluo? Entonces ahora Le dije Quiten el superfluo Desde el inicio Claro Modifico las impresiones Quemando En el cuarto oscuro Quemando Reservando A la vieja Vieja usanza En computadora Cuando hago cosas Al carbón Al ciclé Hago lo mismo Quemo Reservo Pero no pongo Ni quito Ni pongo color No trabajo color O sea Trabajo en la computadora Como si trabajara en el cuarto oscuro Claro O sea Reservando Quemando Y nada más Y cortando Haciendo Pero corto poco Y si en algún momento También Se me ocurriera Quitar algo Creo que ya A estas alturas De mi partido Tengo chance ¿No? Pero no lo hay Qué bien Bueno Acá hay más preguntas Diego Costapeu se le pregunta ¿Cuántos libros tenés editados Hasta el momento? Nuestro anfitrión El primero Fue Magia del juego eterno Que me lo editó El famosísimo Desaparecido Francisco Toledo Después tengo Bestiarium De una editorial suiza Uber Ferlar Después Hice trilogía No Después hice Testigos del tiempo En siete idiomas Siete ediciones Qué bárbaro Después hice Después de trilogía Hice Inner Light Inner Light En inglés es Inner Light Y en alemán En italiano En español Es flor Ah Flor Solamente los Los gringos Quisieron que le pusiera Inner Light Bueno Que le pusiera algo Que no fuera flor Entonces yo le puse Luz interior Y También fue Ese fue Cuatro Fue cinco ediciones Cuatro idiomas Diferentes Y después de Inner Light Saqué Trilogía Eso solamente Fue Tres idiomas Alemán Español E inglés Tres editoriales Tres Lenguas Que eso fue Un Para mí fue muy importante Porque eran Treinta años De trabajo Y entonces En trilogía Eran Tres Tres temas Que me han Me han caracterizado Que son El animal La mujer Y las naturalezas Silenciosas Entonces fue Un libro De Treinta fotos Cada uno Treinta y un Fotos Treinta fotos Cada uno Tres temas Diferentes Treinta años Maravilla Después de eso El último libro Que ha salido Fue hace dos años En Fotoposh Es el número 155 de Jotoposh Flor Garduño Ahí olvidaba Un libro Que hice Hace como Veinte años Sobre un Con mis fotos Totalmente Fue un libro En el 2003 En el 2003 Olvidaba Son otros dos libros Olvidaba un libro De caballos Apalooza E indios americanos E indios americanos Ese lo hice En el 1993 Este De vez en cuando Se encuentra En En internet Pero Fue un libro Que se hizo En Suiza Muy interesante Muy muy interesante Sobre Los caballos Y Pueblos Indígenas Mesteños Mesteños Muy interesante El libro Y después está El primero Tuyo Que es Es de Y acá Alguien Alguien pregunta Qué es la obra Que tenés Atrás tuyo Si es una obra Tuya Si es una obra Mía Es una obra Mía Que adoro Si Es un collage Con oro De hoja Si Y Y Y foto Y foto Digital Oro de hoja Digital Y esto es Una parte Que yo retengo Que soy yo Muy mucho yo Porque es Junto a la imagen Con la cuestión Plástica Claro Y fue muy curioso Que lo presenté En 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 Maco En la Feria de Arte De México El primer Maco Que hubo Una galería Que me representa Lo presentó Y todo el mundo Les dije Ya vieron la foto Y todo el mundo Me dijeron Fuimos a la galería Y no vimos tus fotos ¿Cómo que no vimos tus fotos? O 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 Esa No eres tú No, no, no O sea Gente Que me niega La autoridad Pero que Mira Ese tipo De fotos La estamos reivindicando Tan profundamente Mía Porque Puedo Con el formato Con la técnica Con las técnicas ¿No? Siento que He podido Aunar Difundir Mis dos pasiones La pintura Y la fotografía Mira Bueno Y para Para cerrar Una última pregunta De acá Del público Pablo Garber Pregunta Que Pablo Garber Es un profesor De fotografía Tiene Legiones De alumnos De hecho Yo fui Alumna Hace más o menos Veinte años Pero mirá su pregunta ¿Algún consejo Para los que Recién Comenzamos A desear? Eso es Fantástico Eso es Fantástico Desear Y No quitar El dedo Del renglón No quiten El dedo Del renglón De lo que Es su pasión O de lo que Es ¿No? O sea Como Sean necios Como me decía Don Manuel Usted es bien necio Yo creo Yo creo Que lo que Más me ha ayudado En la vida Es esa Necedad Y no quitar El dedo Del renglón Y de lo que Desean Este Vayan por eso ¿No? Vayan por eso Si quieren Una foto Con una calidad Extraordinaria Vayan por eso Y repítanla Y vuelvan a repetir Hasta que no esté Como ustedes Quieren O como ustedes La soñaron ¿No? O si quieren ustedes Conocer a alguien ¿No? También Así me ha pasado Que he querido Conocer a alguien Por ejemplo Yo cuando estaba En San Carlos Mi máximo Era André Ibaida Porque es una De mis pasiones Que no he dicho Aparte de la literatura Y cine Y André Ibaida En aquella época Con el hombre De mármol Los abedules Que son unos clásicos Era El maestro Una cinematografía Una fotografía Extraordinaria Y un día Un día Como les digo Me invitan A exponer Flor Innerline En Polonia Entonces Me consiguen El museo El museo El mejor museo Que hay Como el de Buenos Aires En Buenos Aires Sí El museo Más maravilloso De 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 Varsovia Ahí Ahí me presenté Y entonces Un día Un día Estaba con el amigo Que había hecho Todas las gestiones Con las embajadas Así Un polaco Que había vivido En México Mucho tiempo Pintor Estaba Platicando Como eso De las once De la noche Y él me dice Yo le digo Tú no sabes Lo que fue para mí También Este Aquí Polonia Porque yo en el 88 Esto que les estoy contando Es en el 2000 Algo así No Fue en el 2005 Lo que les estoy contando Pero yo en el 98 Yo fui a Polonia Y que veo Veo Polonia Que se parece Muchísimo A los mexicanos Pero muchísimo A las cosas Que tú puedes encontrar En México Que son absurdas Que son Que tú no las Puedes encontrar En ninguna otra parte Del mundo Encuentras cosas Aquí en México Entonces En Polonia Encontré cosas así Y entonces Yo le empecé a contar Que cómo había sido Mi aproximación A Polonia Que yo adoraba Polonia Inclusive Las primeras fotos Que hice en Polonia Las presenté en México En una galería Y Carlos Fuentes Fue a mi exposición Y dijo Que mexicanos Son los polacos ¿No? Entonces Este amigo Le digo Oye ¿Sabes Quién me encantaría Haber conocido En esta vida O conocer O haber conocido A Baida ¿Qué dice André Baida? Pero si es mi amigo Vamos A ver Habla por teléfono A las once De la noche Y le dice En polaco Obviamente Después me lo tradujo Que allí estaba Una amiga mexicana Que tenía Exposición En el museo Ahí fulano No me acuerdo Ahora está En mi currículo Y que se moría De conocerme Y de tomarle Su retratito Y el tipo Le dijo La espero mañana A las diez Aquí En los estudios De filmación Genial Y voy Con los libros Y bueno Me temblaba Todo lo que Me podía temblar Y llega La vaca sagrada Así ¡Ay! No es posible ¡Qué lindo! Y le empiezo A enseñar los libros Y la foto Que tú me enseñaste Es la de Los Al inicio De los hombres Que van con el ataúd Atrás Sí Sí Esa La vio Varda Y me dijo Esta foto A mí me gustaría Ponerla Para entrar En un film Es una Foto de entrada Para una película Me decía Me decía Así con sus ojos Todo esto Me lo traducía Cristóf Me lo traducía Y me decía ¿Te imaginas Esta foto En la entrada De un film? Entonces bueno Vio Cada 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 hoja Del libro Cada hoja Del libro Y entonces me decía ¿Ahora qué quieres? Le digo Pues un retrato Entonces salimos Y ahí Los estudios Eran tan escuálidos No había nada Nada Estaban horribles Hasta que Encontré Un basurero Donde había Unas cosas Tiradas Y unas cosas Pintadas Con brocha Y una casita De 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 Lo van a encontrar En mi sitio Va En una casita Que está Absomado En una casita Pintada De blanco Y negro Como cuando Hacen las cimas Toma uno Toma dos ¿Sí? De ese color Esa casita Entonces tomé una ahí y después tomé en un muro y me ve muy nerviosa y me pregunta, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa niña? Me dijo niña, ¿qué le pasa? Sí, y entonces le digo a Cris, pues dile que si él estuviera enfrente de un grande como yo estoy ahora, ¿qué haría? Que si me pueda ayudar. Entonces Cristóbal le dijo, que dice mi amiga, que si tú estuvieras en su misma situación, estando dentro de, enfrente de una vaca sagrada como tú, ¿qué harías? Y se ataca de la risa y me dice, sin saber, ¿eh? Porque yo traía mi maleta. Yo tengo una maletita así negra, con eso trabajo, ¿no? Y mi tripié. Entonces me dice, présteme su laica. Él no sabía si yo traía laica o no. Él me dijo, présteme su laica. Porque yo tenía afuera y Hasselblad. Yo traía afuera la Hasselblad. La estaba yo poniendo en el tripié. Y él me dijo, présteme su laica. ¿Cómo supo que yo traía una laica? No es evidente, ¿no? No. Entonces, él me pide la laica y me empieza a tomar retratos a mí. Y es ahí donde yo le tomo el retrato. Él tomándome fotos a mí, es como él le hizo una foto a Baira. Maravilloso. Qué risora, por favor. Bueno, nos quedamos con esta idea, ¿no? De desear, deseamos todos conocerte a vos. Fotografías en Buenos Aires. Y te agradezco estas hermosas historias que nos contaste. Te mando un abrazo enorme. Y acá Diego Costa Peuser va a cerrar la charla. Flor, antes de cerrar, que habíamos conversado un poco de lo de la charla, vos me habías dicho que eras muy tímida para hablar y que no querías hablar. La verdad que fue súper enriquecedora tenerte con nosotros. La charla fue muy linda. No, pero no le dije cosas teóricas. No, no importa, no importa. Cosas hermosas. Pero queríamos escuchar lo que queríamos escuchar y lo que nos gusta escuchar a la audiencia. Son anécdotas, ¿sabes? Son historias, las cosas que te pasaron, las cosas que viviste. Creo que eso es lo más lindo. También a mí me gustaría contarles al público que nos siguen, que Flor está representada por cinco o seis galerías de diferentes lugares del mundo. De New York, Los Ángeles, Madrid, México. En México, Patricia Conde, Blanca Berlín, que nos está acompañando en Madrid. En New York, la Galería Trocmorton. Creo que también esto es muy importante para toda tu plataforma de poder estar presente en todas partes. Una de las cosas también importantes es la cantidad de libros que hiciste. Hiciste un comentario que me encantó, que fue, los libros ayudan para que me conozca toda la gente de diferentes lugares del mundo. Otra cosa que está pasando ahora con el tema del internet, con el tema de la famosa pandemia, que estamos todos mucho más conectados por Zoom y escuchando conversaciones de distintos lugares del mundo. Y después, la otra parte importante es que estás presente siempre en la feria del iPad, en New York, en Paris Photo, en Photo London, en Maco Fotografía, y esperamos el año que viene tenerte con nosotros en Buenos Aires. Para nosotros sería un lujo tenerte. Porque así te podemos conocer más en persona y disfrutar y tomar tequila, que lo vas a tener que traer de mi hijo. Bueno. Con tapabocas. Con tapabocas. A lo mejor sí. Mira, es lo que yo le digo a mis hijos y a todos, el tapabocas va a ser una manera que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir de acá hasta que aparezca la vacuna. Porque tenemos que seguir. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir saliendo y haciendo las cosas. Vamos a tener que tomar medidas de precaución, ¿no es cierto? Y para cerrar... Ojalá que hay una exposición que ahorita está en... Se va a presentar aquí en Guanajuato. Ya se presentó en el Palacio de Iturbide. Maravillosa. Ya ha dado varias vueltas. Pero va a salir para Foto España el 2021. Y no sé si a ustedes les interesa, ya podemos hablar de esa exposición, la que tiene Panamex. Después de Foto España se puede ir con ustedes. Por supuesto. Por supuesto. Sí, sí. Y también quiero agradecer a todos los que nos acompañan, que nos siguen en este ciclo de conversaciones que hacemos los días sábados. Y contarles que estamos trabajando de una manera muy activa con Francisco Medaille en la Feria Virtual. Este año, Buenos Aires Foto, tiene 16 años de ediciones. Bueno, este año sería el año 16. Y por primera vez, bueno, se va a hacer de forma virtual. Pero la estamos planificando de forma virtual con muchas novedades. Y realmente, bueno, la feria se va a realizar del primero al 15 de septiembre. Así que, bueno, muchísimas gracias, Flor. Te agradezco. María Paula, todo el equipo, a Verónica, todo el equipo de Buenos Aires Foto. Muchísimas gracias. Un placer. 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 Un placer.